De las glorias deportivas, que campean por España, va el Madrid con sus banderas, y que planta que no empaña, su castizo y generoso, todo nervio y nervioso, veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre, claudeles, con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a pintar en buen Galicia, defendiendo tu color, a la Madrid, 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 canadero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, al enemigo en la conferencia. Cuando pierde tan la mano ¡Sal y patrén! ¡Sal y patrén! ¡Sal y patrén! Como un bueno y fiel hermano ¡Sal y patrén! ¡Sal y patrén! Caminando en llamar a ti Las mochilas madrileñas Las mochilas madrileñas ¡Eh! Las mochilas madrileñas ¡Sal y patrén!